A este mundo no llegaste a complacer a nadie, no llegaste a servirle pleitencia a nadie. A este mundo llegaste con el único objetivo de vivir tu vida, bajo tus reglas, bajo tus decisiones. Tú no tienes que vivir la vida de nadie más, ni la vida que los demás esperan de ti. Eres libre de tomar tus propias decisiones, porque recuerda que sólo tú enfrentarás y vivirás las consecuencias. Hoy la vida te dice, levanta la frente, avanza, no tengas miedo. Que la vida sólo es una, la vida es hoy. Anímate a vivir la vida que siempre has deseado.